hay algo importante en nuestras vidas y esa parte importante de nuestras vidas es el tiempo es el recurso más valioso que nosotros tenemos como seres humanos es por eso que tenemos que hablar sobre la administración del tiempo de manera adecuada para que tú puedas lograr altos niveles de resultados para que tú puedas lograr tus metas en la vida siempre hay bastante tiempo para hacer las cosas importantes si tú te lo propones si tú quieres ganar tiempo de manera permanente de manera diaria si es posible porque si tú quieres lograr una meta tienes que hacer todo el esfuerzo posible por lograrlo en la vida siempre hay bastante tiempo para ello es por eso que tienes que aprovechar el tiempo al máximo el hombre exitoso siempre está trabajando en los aspectos importantes de su vida en cambio las personas que no tienen éxito o que no logran éxito son las personas que están perdiendo el tiempo de manera conostante la gestión del tiempo es importante en realidad es la gestión de la gestión del tiempo de la vida puedes hacer todo lo que quieras con tu vida pero si no administras adecuadamente el tiempo no tendrás buenos resultados recuerda que todos tenemos 24 horas al día lo lo importante es utilizarlo de manera adecuada de manera disciplinada ya que el tiempo avanza y avanza y nunca retrocede nunca se logra nada si no existe el enfoque adecuado tienes que enfocarte en tu meta para que logres los resultados pregúntate siempre en qué estoy utilizando mi tiempo de manera diaria realmente lo estoy utilizando bien o estoy perdiendo mi tiempo si tú te preguntas de manera diaria en qué estoy utilizando mi tiempo vas a reflexionar todos los días y no salirte de tu enfoque para que tú puedas lograr tus resultados cuando te esfuerzas por lograr tu meta te llenas de energía porque día a día estás cumpliendo una serie de actividades que te has propuesto en tu plan de acción y de esa manera al cumplir te sientes contento y feliz y de esa manera tú realmente te llenas de energía eso es muy importante tenerlo en cuenta yo no estoy de acuerdo con la frase lento pero seguro en este caso yo más bien digo que tiene que hacerse las cosas lo más rápido posible y bien de hecho no por lo que es rápido lo vas a hacer mal es importante que tengas en cuenta ese aspecto fundamental en tu vida no desperdicies tu tiempo aprovecha el tiempo al máximo es importante que desarrolles tu sentido de urgencia porque solo así vas a imprimir velocidad en la ejecución de tu plan de acción pensamos a veces que cuando estamos ocupados estamos utilizando adecuadamente el tiempo en realidad no es cierto porque realmente tú tienes que dedicarte en tu meta en implementar las acciones para que logres tus resultados tienes que enfocarte de lo contrario no vas a lograr tus resultados además tienes que tener un horario este horario es la planificación de tu tiempo desde la hora que te levantas hasta la hora que te vas a ir a dormir hora en hora tiene que estar planificado todos los días de manera que no puedas perder ni un solo día ya que en tu horario tiene que estar plasmado todas las actividades que tú vas a realizar de manera adecuada ya que si tienes bien organizado tu tiempo administrarás adecuadamente tu tiempo es muy importante que tú puedas valorar tu tiempo porque es el recurso más valioso que tienes el único recurso más valioso que tenemos los seres humanos es el tiempo que tenemos ya que el tiempo avanza y avanza y nosotros también tenemos que avanzar el tiempo nunca se detiene el tiempo es como el tiempo es como el río que avanza y nunca retrocede por lo que nosotros tenemos que valorar este recurso muy valioso en nuestras vidas utiliza tu tiempo y tu energía para lograr grandes resultados es importante que tú tengas ese optimismo esas ganas de implementar tus actividades tus actividades tus acciones para que puedas lograr tus sueños cada momento de tu vida tiene que ser un regalo porque la vida se vive en momentos es por lo tanto que si no valoramos el tiempo nunca vamos a disfrutar del momento es bueno disfrutar el momento con tu familia con tus socios con tu equipo con tu equipo con las personas que tú estás avanzando al siguiente nivel esto es muy importante ya que el recurso tiempo es limitado en nuestras vidas las personas exitosas administran adecuadamente su tiempo ya que esa administración les lleva a lograr grandes resultados tu tiempo debe girar en torno a tus metas para que para que no te desvíes en el camino tienes que saber exactamente cuáles son tus metas para el próximo día para el próximo mes para la siguiente semana para el siguiente año tus metas tienen que ser claras y medibles porque de lo contrario no se concretizarán nunca la razón más importante de nuestra vida es tener metas personales y metas familiares es por eso que nosotros trabajamos día a día para que las metas tienen que ser claras para que avances a paso firme otra meta importante que tienes que tener es tu desarrollo personal ya que si tú tienes un buen desarrollo personal no tendrás ningún inconveniente ya que es la base de todo trabajo que va a a tener resultados tus metas tiene que ser congruente a tener resultados tus metas tienen que ser congruentes con tus valores porque sólo así te sentirás feliz recuerda que tus metas tienen que estar escritos tienen que estar plasmados en un papel para que tú puedas tener clara la idea para que tú puedas tener una meta específica por qué luchar la acción sin un plan de acción no sirve de nada es por ello que tienes que tener un plan de acción estructurado y este plan de acción te va a llevar a lograr grandes resultados siempre en cuando acciones de manera diarios siempre en cuando acciones de manera diaria hacia el logro de tus objetivos el plan de acción es realmente los pasos que tú vas a seguir para lograr tu meta son las actividades que tienes que realizar sí o sí para lograr grandes resultados si tú tienes un plan de acción adecuado bien estructurado lograrás tu meta de manera rápida de manera rápida de manera que tú puedas acortar el tiempo si no tienes metas claras entonces estás trabajando para lograr las metas de otras personas que sí las tienen tienes que tener un check list de todas las actividades que tienes que realizar para lograr tus metas cada actividades que realizas tienes que hacer un check y eso te hace sentir feliz contento porque sabes que estás cada vez más cerca para que puedas lograr tus resultados la felicidad está en el paso a paso de lo que tú estás implementando para que puedas hacer realidad tu sueño en el uso adecuado del tiempo es importante que tú tienes que enfocarte no es bueno que tú te distraigas con otras cosas es importante que tú tengas tengas enfoque sin distracciones solo así lograrás tus resultados en el menor tiempo posible para que tú puedas administrar el tiempo adecuadamente también tienes que tener en cuenta que tienes que tener fechas exactas y claras y tienes que luchar para lograr para lograr la meta en el menor tiempo posible tienes que controlar el tiempo en minutos ya que cada minuto es valioso en tu vida porque muchas personas controlan su tiempo en días dicen ya mañana voy a hacer el siguiente trabajo ya pasado ya voy a hacer pero realmente si tú quieres lograr grandes resultados tienes que medir tu tiempo en minutos cada minuto se cuenta en realidad eso hace que tú tengas una conciencia de uso de tu tiempo para que tú logres grandes resultados es importante también tener una autodisciplina en la implementación de tu plan de acción al inicio te va a costar implementar tu plan de acción ya que no tienes autodisciplina pero poco a poco cada día que vas realizando tus actividades vas implementando se vuelve cada vez más automático y ya no será un sacrificio un esfuerzo arduo más bien será un placer una gran satisfacción de que tú puedas accionar tu plan de acción y lograr acercarte más a la meta y al lograr te sientes pues satisfecho después de haber luchado muchos días muchas semanas muchos meses para lograr lo que tú quieres para lograr lo que tú quieres cada mañana tienes que repetirte la frase hazlo hoy hazlo ahora porque eso te da energía te da poder de accionar tus actividades que tienes que cumplir utiliza tu tiempo productivo al máximo y delega otras actividades de menor valor recuerda que tu tiempo es limitado por lo tanto no te olvides de administrar adecuadamente tu tiempo para lograr grandes resultados suscríbete y activa la campanita